Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis, suscribiros si os gusta el contenido, quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. Vale, si yo vacío la basura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué? 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 hola que el reporte luego que el reporte a ver a ver tengo un problema bastante serio he de administración he visto que leonard efectivamente tiene razón y que cuando están negros no ves ni color ni ni absolutamente nada y justo el cabronazo se acaba de ir por la trampilla me encontré bien pues resulta que yo de navegación y en escudos me ha parecido ver que salva parecía por la tempilla de ahí no 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 me ha contratado el escuchar la risa había valer sabía que va a ir a pensar algo así me ha contratado el asesino para limpiar las trampillas que estaban muy sucias pero que tenía la misión estaba cuanto te paga estaba limpiando las trampillas estaba limpiando la que estaba limpiando no pero hay una una misión ahí donde esa trampilla creo que sí que estaba limpiando la ailín ojo ojo lo ha dicho ahora malo después de eso sí hay no 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 me ha matado pero vamos a ver tonto eres muy tonto que coño haces no me lo puedo creer no me lo puedo creer le digo le voy a dar boton porque es leonard y me acabo de dar cuenta que leonard esta muerto asi que es un cambio a formas tío no me jodas tío ha seguido leonard no no a ver te explico es que justo en enfermeria ha salido de la trampilla pensaba que iba a matar me ido corriendo al botón y le he dado y digo leonard leonard ha sido matado leonard ha sido matado por otro leonard que lo he visto por camaras noo ha salido bailandome en la cámara y el cadáver estaba detrás no se que hacías que no reportabas no lo que si tu has visto el cadáver ahí porque no reportas tu de hecho pensaba que eras tu pero que dijo al principio votad al negro no me crees por nada crees que es malo solo la tarjeta pero bueno podemos echar a alguien voto a mal soy yo fui yo que lo maté y como lo disfruté joder y le rajé el putisimo cuello mientras le sacaba las cifras como lo disfruté blanco de mierda yo era hora de que alguien se quise su maldito destino perdón perdón y escúchame leonard en este mapa leonard no puedes tirar que en este mapa no puedes tirar pallet para que no te mate maelo no 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 en este mapa le triplico la cantidad de algodón que tiene que recoger palmes jajajaja jajajaja jajajajaja nada que debe hacer todo el día tripulante amigos tripulante vale pues vamos al meterito osea por hijo puta vamos a matar a este el primero MUTE MUTE AYRON te acabas de una revela se acaba de se acaba de delatar eh si ostia 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 estan meteoritos estan meteoritos cojones tio soy inocente que soy inocente que no confiar en mi no 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 estabas meteoritos estos estado asyina quiero que me daras o pero estaba después No me creéis Si se asesinó no va a hacer eso Escúchame eso es como lo de cuando hace la falsa Joderos Escúchame de verdad no eras tu Zyron tío De verdad No me ha visto nada Tenemos al rojo por la ventana Merdo Para la proxima Bueno así no arriesgamos Joder Zyron Ahora que me doy cuenta Estaba insultando a Zyron con toda mi alma pero estaba muteado Puta madre Puta madre Joderos Joderos Voy a decir a este signo en el espacio tonto Joderos 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 ¡Gracias!